... Bien, vamos a dar inicio. Buenos días, compañeras, compañeros, regidores, cínicos y secretarios generales. Buenos días. Gracias por asumir a esta convocatoria para esta sesión de cabildo. Vamos a dar inicio, secretario. Presidente, síndico, regidores, con su permiso, voy a dar inicio a la convocatoria. El suscrito presidente municipal del gobierno de Catán de Juárez, Jalisco, T.I., Gerardo Ubaldo Ochoa Alvarado, y conforme lo establecido en los artículos 29, fracción 1, 30, 32 y 47, fracción 3, de la ley de gobierno y la administración pública municipal del Estado de Jalisco, así como los artículos 24, 27, 28, 29 y 33 del reglamento del Ayuntamiento de Catán de Juárez, Jalisco, convoca usted, integrante del Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Catán de Juárez, Jalisco, a sesión ordinaria de este órgano de gobierno, a celebrarse el día jueves 28 de marzo del 2019, a las 8.30 horas, en la sala de cabildo de este Palacio Municipal, la que se llevará a cabo bajo el siguiente orden del día. Le informo, señor presidente, que el orden del día consta de nueve puntos. Le daré lectura al orden del día, el juez será lista de asistencia y declaración del foro legal, por lo cual les pido que al escuchar su nombre, digan presente. Presidente T.I., Gerardo Ubaldo Ochoa Alvarado. Presente. Síndico, licenciado en educación primaria, Cuitlava García Gómez. Presente. Regidor ciudadano, José de Jesús López González. Presente. Regidor ciudadano, Gerardo Díaz Gutiérrez. Presente. Regidora ciudadana, Patricia Rivas Salmosillo. Presente. Regidora ciudadana, María de Jesús Rivera Bravo. Presente. Regidora ciudadana, María Elvina Cácero de Mendoza. Presente. Regidora licenciada, Anel Judith López Aguilar. Presente. Regidora ciudadana, Rosario Pardo Mejía. Presente. Regidor licenciado en educación primaria, Raúl Rivera Dueñas. Presente. Regidor ciudadano, Edgar Santiago Aviña Mejía. Presente. Señor presidente, le informo que tenemos 11 ediles que conforman el ayuntamiento, por lo cual tenemos por novedad. Bien, digamos que estaría. Siguiendo con el orden del día, el punto número 12, la aprobación del orden del día, por lo que le daré lectura al orden del día. Punto número 3, dispensa de la lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 28 de febrero del 2019. Punto número 4, lectura y turno de las comunicaciones recibidas. Punto número 4, oficio en el cual contiene los acuerdos legislativos con el número 145 y 151 de la sesenta y dos legislaturas 2019. Punto número 5, presentación, lectura y turno a las comisiones respectivas de iniciativa. Punto número 6, lectura, discusión y en su caso aprobación de dictámenes y acuerdos atendados. Punto número 7, se autoriza la solicitud de anuencia dirigida a la resolana. Punto número 8, asuntos generales. Punto número 9, clausura de la sesión. Fometemos a consideración el punto número 2, que es la aprobación del orden del día, por lo cual les pido que el que esté a favor lo manifieste levantando la mano. Me informo, señor presidente, que se aprueba el orden del día con 11 votos a favor de 11 días presentes. Muy bien, secretario, pasemos a la aprobación. El siguiente punto del día, el orden del día es el número 3, que es la dispensa de la lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha 28 de febrero del 2019. Como en este caso, se dice que quedaría aprobado la dispensa de la lectura, porque el acta ya en su momento empezaron. Claro, se dice que quedaría la dispensa de la policía, porque si no tendríamos que ir a la lata. ¿Todo esto? Sí. Muy bien. Dispensado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sometemos a consideración el punto número 3, que es la dispensa de la lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 28 de febrero del 2019. Quien esté a favor le pido lo manifieste levantando la mano. Gracias. Señor presidente, le informo que se aprueba la dispensa de la lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 28 de febrero del 2019, con 11 votos a favor de 11 diles presentes. También secretario, por favor, el siguiente punto del orden del día es el número 4, la cual es lectura y turno a las comunicaciones recibidas, en el cual tenemos el 4.1, que contiene el oficio del acuerdo legislativo 145 y 151. Acuerdo legislativo 145. Único, gírese atento y respetuoso oficio a los titulares de los poderes ejecutivos y judicial, a los 125 ayuntamientos, así como a los titulares de los organismos constitucionales autónomos del Estado de Jalisco, para que en el ámbito de su competencia, capacite y concientice a su personal operativo y administrativo, encomendados a las áreas de atención a la violencia cometida contra las mujeres, con la finalidad de garantizar el respeto y lo abstracto a los derechos fundamentales de las mujeres, y erradicar cualquier forma de violencia en su contra, en particular del acoso. Gracias. 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 Acuerdo Legislativo 151. Acuerdo 151. Acuerdo 151. Acuerdo 151. Primero, quiere ser atento y respeto y exhorto a los ayuntamientos de los 125 municipios del Estado de Jalisco para que realicen inventario y revisión sobre las condiciones que guarda la infraestructura de los edificios públicos, para que las personas que sufren alguna discapacidad puedan desplazar desplazarse y hacerse y hacer uso de manera adecuada, que además en dicha revisión se incluyen realidades como banquetas, espacios deportivos y de recreación, auditorios y todos aquellos lugares a los que acudan las personas. Segundo, que de acuerdo a las necesidades de infraestructura incluyente en el municipio, las obras públicas que estén por revisarse, ya sean públicas o privadas, en las que se dé acceso a las personas en general, consideren esta estructura y que en los espacios donde no se cuenten con las mismas, sean consideradas la adecuación necesaria para facilitar el acceso y circulación de todas las personas. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. ¿Por qué hay órdenes de comisión poner los postes sobre las banquetas, señor presidente? ¿Poner qué? Los postes sobre las banquetas. Lo que pasa es que los postes se estudian primero y las banquetas después. Entonces, la banqueta es la que se está haciendo en esa línea. Y les voy a decir por qué. Porque el poste está instalado, cuando se notifica un área, se notifica y se marcan los linderos. Y el poste se pone a la distancia que marca la norma. Pero desafortunadamente, los linderos de su terreno se abren más y ya queda bien cojita la banqueta. Yo pienso que es cuestión de cultura y de que tengamos nosotros bien conscientes de lo que nos están indicando. Todo lo que se vaya generando nuevo, tenemos que estar muy pendientes para que esto no suceda. Es muy difícil recuperar espacios públicos en donde ya estaba gente construida afuera. Eso es complicado, porque ya hay 10, 15, 20, 50 años atrás. Pero sí es muy fácil que cuando empiecen construcciones nuevas no dejarlo, que se extienda. Porque la Comisión Federal, en su momento, cuando hace la red de las líneas, ellos respetan la distancia. Y si ahorita hacen una línea en cualquier área ya construida, pues se varía a una distancia X. Que no se metan a la calle, pero que no queden encima de la banqueta y más si es nuevo. En estos casos, la banqueta es la que se inició el poste. No, no, pues en el caso de ahí, la delegación del plan ya de las calles son muy anchas. Todos los postes están sobre las banquetas. Son calles muy estrechas en donde el tráfico estaba muy limitado. De hecho, la banqueta no llega ni al metro y está el poste adentro. Nosotros hicimos la calle Morelos en la administración pasada. No hicimos la calle, o sea, hicimos el trabajo de reconstrucción. Quitamos en pedrable, metimos concretos. Y la verdad es que la gente nos pedía árboles en las banquetas. Y dejamos espacio para los árboles y que decidieran ellos si se plantaban o no. Porque no queda espacio y quedan como 40 centímetros para pasar. Por ahí cuando estuvimos, ya con ese tema llegó un señor que dice que está medio mal, pero yo la verdad no lo veo mal. Le dijo, bueno, pues si va a poner los árboles está bien, señor presidente. Me ha regado unos lentes a todos porque nos vamos a sacar los ojos ahí. Sí, acabamos de ver ese tema también con el síndico. La reposestación le dio, una persona me pidió, a ver, árboles para así, le dije, no, yo te los pongo hasta de mola. Pero pregúntale a la ciudadanía si va a querer los árboles, va a ver, no va a querer. Es todo bien, presidente, gracias. Adelante. Aquí yo creo que sí existen muchos rampas y todo, creo que no hay problema. Lo que tenemos es una falta de conciencia por parte de la misma sociedad que obstruye todo eso. Es increíble, por ejemplo, cuando vienen personas de la tercera edad al auditorio, el espacio del mercado, donde están las dos, los tres áreas de cocina, están estacionados ahí todos los vehículos. Ya no hay problema de pasar para subir a la rampa de acceso al auditorio. Acaban de hacer unos señalamientos en frente del auditorio, especial para personas de discapacidad. Nadie lo tomó en cuenta. Creo yo que aquí sería importante buscar a una persona que se encargue de estar seleccionando ese tipo de infractores. Y yo creo que con eso sería más importante. No sé cómo lo vean ustedes, ¿verdad? Pero que existen muchos lugares, rampas y eso yo lo he notado. Aunque el sentir de la ciudadanía dice que quedaron muy mal, ya que desafortunadamente como que no tienen alguna fila de rapante, continuamente se están resgabando por ahí. La rampa del auditorio. En las diferentes que hicieron. La partida yo creo que no sé en qué términos estén, o si no la pusieron, la aplicaron ahí para que tengan sus necesidades. Pero en el manifiesto de la ciudadanía es de que continuamente ahí se están resgabando. Sí. Adelante, señor. Sí, presidente. Yo creo que el acuerdo legislativo es muy claro. Nos dice que los edificios deben de tener este tipo de accesos. Los que ya tenemos y los que se vayan a hacer de lugares públicos, pues contar con ellos. Sería importante más bien que el área administrativa operativa que tienes a cargo nos diera un informe de qué edificios sí cuentan y cuáles no cuentan para poder determinar algunos temas aquí de beneficio para la gente. Hay unos que son parte del gobierno municipal y hay unos que pueden ser parte de algunas instituciones federales o estatales. Recuerdo ahorita, por ejemplo, el caso de la Escuela de Artes y Oficios no tiene rampa. No tiene rampa. Haciendo rápido, creo que no tiene rampa. No sé si Telégrafos tenga, algunas otras instituciones como Correos o algunas que puedan tener. Si nos pudieran apoyar a alguien, presidente, ver cuántos edificios de asistencia pública tenemos, cuántos cuentan con rampa y, como dice el profe, y en qué condiciones estaría cada una de ellas. ¿Por qué las escuelas también, primarias, secundarias, preparatorias, kinder, todo, deben de contar ya con esa situación? Y sería algo bien importante que este gobierno tuviera en cuenta y tomara en cuenta y hiciera las obras necesarias para apoyar a todas las personas. Porque sí, hubo un momento en el que a todo mundo se le exigía, inclusive los templos tienen rampa, la presidencia ya tiene rampa al auditorio. Pero hay muchas escuelas, puede haber muchos lugares de tránsito público en los que no se cuenta con la rampa y sería interesante darle... Yo creo que eso que comenta el regidor es muy bueno. Aquí yo pienso que vamos a hacer un plano general del municipio y de las necesidades y marcar prioridades y empezar a solicitar a quien tengamos que solicitar que construya esa rampa y hacer la que tengamos que hacer nosotros. Porque muchas de las veces son banquetas, una banqueta tiene un escalón muy alto en donde no tiene rampa, pues a lo mejor nos va a tocar participar ahí junto con los vecinos, pero como esa república nos corresponde. Nos van a hacer como un atlas de riesgo en su momento para la protección civil, hay que hacer un atlas para este tipo de necesidades, un plano general en donde veamos lo que se requiere, ir marcando y dando el seguimiento. Y ir invitando las dependencias, por ejemplo, CFE, Comisión Federal, ¿tiene rampa? No tiene rampa, ¿verdad? Sí tiene. CFE sí tiene, ok. Les que no tengan que hacer lo que les corresponde al presidente, pero también mencionarle que hay algunas banquetas, como dice el compañero Eduardo, hay algunas banquetas que están invadidas completamente. Es el caso en Bellavista, hay una banqueta muy en particular que ha sido hasta burla a nivel de redes sociales, como la casa de un señor, dice... Que tiene baranda. Sí, claro. No, pero eso ya se actuó, ya no tiene baranda. Ya se dice. Sí, pues... Es la que está por Emiliano Zapata. Sí, a espaldas de la calle Juárez. Sí, y allá está libre. Sí, ah, ok. Bueno, es interesante pues saber así de detallitos de esos, porque sí hay gente que ocupa las banquetas. Voy a poner otro caso. Desconozco, desconocía pues de... De que ya estaba libre esa banqueta. Sí, yo personalmente fui y ya está. Ah, muy bien. Ya está, bueno. Yo me quedé todavía estaba. Pero hay una otra banqueta, digo, lo podemos hacer más técnico, pero es para un ejemplo también, realizar las banquetas. Los que sean postes, pues ya sabemos el procedimiento, pero donde no, sí poder actuar. Es el caso, profe, de ahí de cerca de tu cuadra. Es Ramón Corona y desbollado en la esquina. El teléfono que está ahí de Telmex, un teléfono que se puso hace parte de 25 años, es una caseta del teléfono. Ya está fuera del servicio. Ya está fuera del servicio. Ya lo se usa. Y queda un espacio de 30 centímetros. Bueno, yo no puedo pasar. Ahí sí, aparte. No, pero imagínate una silla de ruedas. Sí, claro. No puede pasar. Mire, presidente, pues sí, ya me habló y yo le iba a hablar de esto. Nada más quiero agregar. Tampoco puedes pasar. Tampoco puedes pasar. Quiero agregar también, presidente, parar un poco, porque cada día, no sé si se den cuenta, invaden más las banquetas. Y las personas incapacitadas, ¿cómo se bajan? Porque invaden las banquetas. Entonces, pues tener también eso, porque cada día yo veo más y más y más. No me quiera. Entonces, es muy importante. Hay personas que ya andan en sillas de ruedas y con bastones y salen. Por ejemplo, el teléfono, yo las veo, que van a cobrar su dinerito y pues andan batallando. Yo pienso que es un compromiso que tenemos que dar el sentimiento a esto y para cuantos tantos problemas. Ah, bueno, no tengo que estar tomando este tema. A guiar la vuelta también de con Chao y Pedro Miguel. Ya ve que tenemos un área para las personas que están esperando camión. Está un arma sobre la banqueta, pero ya la levantó. Entonces, ahí se han tropezado muchas personas. Tendríamos que ver. Ah, claro. Sí, aquí por la... ¿Qué sugiere ahí? Yo me imagino que levantar... Levantar este... La curva tenía y levantando losas. Pues entonces... Oye, hay que ver, a ver qué, la mujer cambiamos el tipo de... Cambiar el tipo de árboles. Sí, porque ese sí está levantando demasiado. Y mucha gente se podría... Mucha gente se está tropezando ahí. A ver... También con los chavos. A ver... La caseta está en... ¿Qué quiere decir? Es degollado el Ramón Corona. ¿Por Ramón Corona es que está degollado? Sí, va. Me aseguro. Y también hacerle hincapié porque todo ese espacio de ellos así, y así, como es un aire, está invadido de basura diaria. De termes, ¿verdad? De termes, ¿verdad? De termes, lo tienen muy solo, muy... Seguro también de basura diaria. No sé, porque se ponen unas trojas ahí grandes, y a nosotros y a personas y a todos, de la tercera edad, les toca rodear así. Ayer se cayó una señora, y por estar volteando si viene carro o no viene, ¿verdad? ¿Puedo hacer un oficio para invitarlos al sistema pendiente de su estacionamiento? Sí. ¿Que solamente agarren su lado y no lo repoten? Sí, porque sobresale, sobresale, y eso ya es muy riesgoso. Nos queda claro que necesitamos ser incluyentes, trabajamos mucho con eso, y trabajarle ahí. Adelante, secretario. Continuando con el orden del día, pasamos al punto número 5, que es presentación, lectura y turno a las comisiones respectivas de iniciativas. Señor presidente, que no tenemos. El siguiente punto del orden del día es el número 6, que es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación de dictámenes y acuerdos agendados. Señor presidente, que informe que no tenemos. El siguiente punto del orden del día es el número 7, que es, se autoriza la solicitud de anuencia de elegido la resolana. Por ahí se les hizo llegar una información en donde está solicitando la anuencia de uno de los terrenos para el cambio de uso de suelo, vamos a decirlo claramente así, por parte del ejido de la resolana. Esto es un trámite que se está llevando a cabo porque no van a hacer realmente una construcción ellos. Ya está construido. Es un área irregular de aquí, de nuestra terrenos municipal, en donde no hemos podido llegar a regularizar ese fraccionamiento por diferentes situaciones. Y la única forma por donde se puede regularizar es por medio de la comuna y para poder tener acceso al área de la comuna. Tienen que venir del área, tenemos que regresar nuevamente hacia el ejido, dar pasos atrás, y que el ejido en una asamblea dura solicite el cambio de ese terreno, de ejidal a pequeña propiedad. Y ya siendo pequeña propiedad ya se puede hacer el frente para el mundo, para la regularización. Este funcionamiento es un funcionamiento que está aquí atrás. ¿Puede hacer nada más el cambio de uso de suelo? Nada más es que nosotros demos la anuencia. Nosotros solamente, ellos nos piden la anuencia, con la anuencia municipal, y ya pueden hacer todo el trámite para regularizar las viviendas que ya existen. Ya es una colonia vieja de años aquí en Santa Clara. ¿Solo los granos o los verdes? Es el de los verdes. ¿Pero si les pidieron sus áreas verdes? De hecho, cuando se empiece a regularizar, es donde vamos nosotros a intervenir con todas las áreas. La comuna es la que... Ahorita ya está construido, si no entregan... Estando ya en el problema, con medio de la comuna tienen que alinear y tienen que integrarlo. Presidente, yo pensé que era con medio de lo que es para la Santa Clara y Martí Amal. No, todo esto interviene. Después de que empiece el proceso, se van, se van a echar pagas, se van... Es el trámite que hemos venido haciendo en las diferentes delegaciones, en donde hemos estado entregando títulos. Yo acabo de firmar, no estoy seguro, pero no sé si es una caja completa. ¿Cuántos son? Dos. Son 200 títulos más para diferentes... Pero no es este tema, son de otras delegaciones. De otros hogares. Entonces ellos quieren dar paso atrás al mal camino que agarraron y van a retomar por el área de la Comor, que ahora ya nos apunta las administraciones públicas del municipio para poder retomar. Bueno, a mí me parece muy bien, presidente, porque mucha gente con ansias espera su papel de... Pues ya son buenos, ¿verdad? Y nosotros como ayuntamiento, bueno, vamos a apoyarlos. Esto es muy bueno. Y también a recuperar, pues ya cuando estén regularizados ya pueden pagar su... Así es. Pues está bien. Adelante, yo en el mismo sentido, está todo muy claro. Decirte, presidente, que en el tema de la Comor, lo más pronto posible que nos podamos reunir y avanzar con todos los trabajos, porque sí hay muchísima gente, mucha... Hay un compañero, un conocido amigo que nos decía que había cerca de 5.000, 5.000 predios que estaban en proceso de regularización. Entonces, sería interesante por dos razones. Primero, pues la certeza jurídica que va a tener la gente con su documento. Y segundo, que son... Para el municipio, pues sería un ingreso importante que se puede generar obra pública y servicios. Es mejora de muchas cosas. 5.000 cuentas, 5.000 pagos. Es muy bueno, presidente. Y es cuestión nomás del trabajo, entonces nomás lo más pronto posible. Gracias. Digo, nada, comentarles algo que a lo mejor lo tiene uno, o más bien no lo tiene uno en la mente. A todas esas áreas no podemos legalmente hacer ninguna inversión, porque la dentro ya no lo observo. Son áreas donde ellos requieren de los servicios. Alguien, no podemos ir a invertir ahí, a meterle trabajo, porque es un área que no existe ante ellos. Entonces, con esta certeza se... Y otra cosa, presidente, mire, la gente llora con lo del agua, que les he estado comentando, Rodolfo, y que le comenté a usted. Ellos están dispuestos a hacer su drenado y meter su agua. Entonces, aprovechemos. Hay que aprovecharlo, porque ellos están dispuestos. Por ejemplo, la piedra gacha y otros lugares, están dispuestos ellos a hacerla. Entonces, pues, nomás es encaminar un poco. Bueno, pues entonces, someta a los, por favor. Se somete a la legislación el punto número 7, en el cual se autoriza la solicitud de anuncia de elegido la resolana. Quien esté a favor, le pido lo manifieste levantando la mano. El siguiente punto del orden del día es el punto número 8, en el cual son asuntos generales. El primero sería el regidor Anel como primer participante. Anel como segundo, el regidor Casos como tercero, y el regidor Raúl como cuarto. También la regidor Anel como quinto, la señora Chayo como sexto, y el séptimo regidor Edi. Por todos. Yo quería, este, en días pasados nos trajeron una invitación por parte de la Santa Cruz, la Loma de la Santa Cruz, y no sé si se lo entregaron y le dio lectura. Sí, me llegó ahí, nomás que me quedó medio, no muy claro, pero explíqueme. Bueno, pues es que están solicitando para su evento, que no es muy extenso. Digo, ni son muchos días, nada más es un día, lo que ellos pretenden. Y pues sí están solicitando cooperación, ayuda, por parte del ayuntamiento, que no sé si nos compete o no. Lo que pasa es que las ayudas sociales, como sea, podemos participar. Nosotros normalmente hemos venido participando a las diferentes iglesias, vamos a llamarles, templos, pero los hemos apoyado siempre con el tema del castigo. Temas de musicales y demás no hemos hecho en ningún otro lugar. Ahora, lo que hicimos en Bellavista fue personal, nosotros los mismos trabajadores, vamos a llamarles, servidores públicos, aportación voluntaria, pero no de la administración. Entonces, en los castillos se les ha apoyado. Sí, solamente que ahora el nuevo comité trae con una inquietud. Quieren pues que se realce un poco más la Loma de la Santa Cruz, porque no se les toma mucho en cuenta. Siempre se les toma mucho en cuenta. Sí, pero ahora quiere ella, la muchacha quiere que se realce un poco más. O sea, siempre no quedarse pasiva. Lo que pasa es que todos los templos quisieran lo mismo, pero no sé qué ideas tengan. Los otros temas de la fiesta no los tenemos nosotros. La única fiesta que hacemos es la del municipio, la cabecera municipal, que es para todos. Pero así, si nos vamos con uno, tenemos que irnos con todos. Porque aquí hay tres temas, cuatro. Es el de la Santa Cruz, es el que está en Claritina, y la de los ganados. Entonces, siempre hemos apoyado con el castillo, a todos. A todos, pero bueno, no sé hasta qué punto pueda llegar un poquito más que lo apoyemos, porque creemos que ahí también está aquí. En el escenario no le da ningún problema, a la gente se apoya, siempre y cuando no es preocupado. ¿En el escenario 356? Sí, por el escenario, a la gente se apoya, no le da ningún problema. ¿Aquí lo paga? No, pero el escenario nosotros lo presentaríamos, bueno, no tenemos mucho. Sí, no con el escenario. ¿Propesar de la música? No, hay que decir que no hemos operado nunca una música. Pues como nunca se les queda, por eso hoy no están solicitando. No, pues es que todos los van a solicitar. Y eso lo podríamos hacer otra vez por cooperación. Martín, presidente, así, rápido, analizar bien la propuesta y vea qué les puede apoyar con tiempo. La que interesa ver. Y lo platique. Analízalo, que venga el comité de allá. Martín, si quiere venir, que no lo hacemos llegar por medio de estudios. Por medio de estudios, pero ya, de acuerdo con nosotros. Es que no nada más me dijeron a mí, no me dijeron a Valle. A Valle, a mí, a mí también me llevó el oficio. Ya ven, entonces no. A mí también me dijeron, pero no me llevó el oficio. Entonces, no vamos a cumplir con que ahora. Sí, entonces eso lo dejamos para después. Bueno, también hablando de la ley antirruido, aquí como habíamos dicho, para bajar decibeles en eventos. Fuera de nuestros, dentro de nuestros hogares y fuera también. Yo también analicé que sí deberíamos de llamar, por decirlo así, a los, al gasero, al tortillero. Porque llegan y dan unos topitazos y luego los das todo el día, todo el día. Anda, entonces, ahí sí también hay que tomar en cuenta algo, porque sí va para lo de... Lo que pasa es que es una ley que tenemos que acatar. Pero no la marcha es para las fiestas y eventos, ¿verdad? No, es antirruido. O sea, ahí no define este y otro. Hay quien quería ir en contra hasta del perrocarril, que hace mucho ruido, pero la verdad, nosotros no queremos meter en esos temas. Pero sí, todos los... Por ejemplo, la gente que vende tortillas. La verdad que... Si vamos en contra de ellos, vamos en contra de las damas de casa. No, es que no tienen que bajar, tenemos que llamarlos, ellos están organizados, tenemos una reunión y decirles que no hay ningún problema, que le bajen a los decibeles. Y tenemos el aparato ya nosotros, se los tomamos y les decimos su volumen, ese está aquí. Y para que ellos sigan trabajando, porque no podemos dejar de tomar en tiqueta. No, no, claro que no, yo les pido que los retiren. Únicamente, sí, como lo dice usted, que moderen su sonido cuando ellos salen por la calle anunciando. Hay por favor más que no hablar. Ya no digo nada. Pero es que no se inicia, no se inicia. Debe ser. No, no se inicia, no se inicia, no se inicia. No se inicia, no se inicia. Es que todos estamos a la luz del tema. Por eso, pero hay que exponerlo de uno por uno, porque no hace mucho vamos a terminar. ¿Verdad? ¿Moderar entonces el sonido? Pues sí, yo le estaba comentando que si no habían visto eso, pues acerca de todo lo demás. Ustedes eran los viajadores a juzgar. No, pero es que eso. Eso ya está regulado. Lo ya te ha dicho aquí. Habla específico de fuentes emisoras. Esto ya está definido, pero nos falta trabajarlos. Invitarlos. Nos falta trabajarlos y hablar con ellos. Está bien. No necesitan llegar a los más. Y este, pues a mí me siguen insistiendo por la calle Juevita, señor presidente. Yo ya les dije que en cuanto a que se la obra o que nos empiecen a llegar los recursos, pues se les va a tomar mucho en cuenta. La calle la tenemos metida, la llevamos al Congreso de la Unión, dimos la vuelta cuando corresponde el tiempo de las ventanillas, y esa calle integrada, así como 33 proyectos que surgieron. Desafortunadamente, nuestro presidente de la República quitó el ramo 23, por donde venían todos los recursos. Entonces, ahora vamos a ver cómo y por dónde, pero hay que trabajar y a ver qué podemos hacer. Pues sí, pues de alguna manera no puede ser. Yo pienso que no es mucho, ¿verdad? Ahora ya con la maquinaria, dale una buena raspadita ahí para que quede, pues ya, porque la tienen toda desnivelada, se les hacen unas lagunas. Si la raspamos, la vamos a unir más. Es un charco. Necesitamos aprovechar la maquinaria y hacer un trabajo con ingeniería, en donde los saquemos ya de esa laguna, y que la gente esté mejor. Pero sí tómenlo en cuenta, porque a mí la señora me dice que desde el 2016 tienen el oficio aquí, y yo lo traigo también. Tiene más tiempo, desde que llegamos nosotros, de ellos han estado... Desde el 16. Sí. Llegamos en el 15. Pues eso sería ya. Muy bien. La intervención. Gracias. El señor Anai, ¿tiene gusto de la voz? Gracias. Buenos días, señor. Un momento. Tengo algunos puntos, voy a ser breve. Hay ciudadanos que se han acercado a mí. Uno de ellos es un ciudadano de aquí de Zacatlán, el señor René Santiago, el cual pide apoyo, después de ir con usted, para traerle un oficio, para que lo dejen realizar un evento. Un evento para recubar fondos del parque ecológico. Quieren hacer eventos, el tiene, dice que no pide nada, más que el permiso, que el día que lo vayan a hacer, no lo vayan a ir a interrumpir o a quitar el evento. Quiere hacer un evento de, como una germés, llevar música y demás, para sacar fondos y empezar a, ¿cómo se dice? Rehabilitar ese parte ecológico, porque dice que está muy, ¿cómo se llama? Bueno, abandonado y demás, y la ciudadanía está con toda la intención de aportar y de que ese parque sea utilizado para el beneficio de la sociedad deportiva y de entretenimiento para niños, jóvenes, y en general la sociedad de Acaplian. Ese es uno de los puntos. Pero, a ver, a ver, yo pienso que necesita acercarse con nosotros a platicar, para ver, porque como eso es un área pública, en donde nosotros tenemos que meterle el recurso. O sea, no sé cómo podamos coordinarnos con él en un apoyo, para ver qué es realitario, para que a lo mejor nosotros no queremos manejar dinero que ellos generen, si se requiere a lo mejor plantar bolitos o algo más, que ellos vayan generando esa posibilidad. Y que nos diga de qué se va a tratar y qué es lo que quiere vender y dónde y cuándo. Muy bien. Y ver cómo podemos trabajar con él en un área pública. Otro de los puntos, sumando a lo que dice la regidora de la ley antirruido, antes que nada, aclararle a la sociedad que no es capricho del ayuntamiento, que no es capricho del síndico, porque vi que el síndico informó, comunicó de esa ley, y la mayoría de las sociedades lo tomó a mal. Entonces, no es capricho del ayuntamiento, mucho menos es capricho del síndico, es una ley que se tiene que otorgar. Si nada más hay que ver y que se aplique bien, porque hay bares que están en zonas habitacionales, y es donde ha tenido más conflicto este tipo de la ley. Entonces, vuelvo a reiterar, más capricho del ayuntamiento, menos del síndico, es una ley que tenemos que acatar. Es lo único que quiero que hagan. Otra de las cosas, ya le había dicho, presidente, ciudadanos de Bellavista también hacen la queja de que hay mucho desorden, en lo que es la vialidad, estacionamientos, que hay muchos puestos que de repente invaden banquetas, invaden casas, invaden todo. Entonces, eso me encargaron que se lo dijera a usted y se lo dijera al regidor de lo que es vialidad. Para empezar, ¿cómo arreglar? Lo que pasa es que tenemos por ahí ya planteado hacer una solicitud al Estado para que nos apoyen con un estudio técnico, porque, si lo ya viste, realmente es un caso, hemos hablado de que hay mucho problema vial. El tema de la zafra nos pega bastante porque llegan los trailers que transportan el azúcar, llegan los camiones cañeros, y hay mucho movimiento, hay mucha afectación. Pero sí, vamos con el regidor de vialidad a trabajarle para que esto se dé pronto, nada más que tenemos que tener en cuenta también algo bien importante, que tenemos que generar las condiciones para que la gente, en su momento, si se van a hacer un solo sentido las calles o lo que nos recomiendan allá, también las calles deben de estar en condición de que cuando uno sí pueda pasar un cargo, porque hay calles, la verdad, que no se pueden transitar. Muy bien. Bueno, tengo más puntos, voy a ser rápida. Hemos venido trabajando en las comisiones de Panteones y Turismo, ha habido avances en la comisión de Panteones, ya se está elaborando un pienso, nos está apoyando el maestro Salvador. Y también... Pero le está levantando un censo. De todos los pantiones, de las pumbas y demás. Pero eso lo tenemos aquí. Pero se está reacomodando. Ah, ok, o sea, se está actualizando. Se está actualizando. También estuvimos trabajando de convocar para que se realizara el cambio de la... ¿Cómo se llama? El camino, lo que le había platicado, ¿se acuerda? Del camino para que las personas no transitaran por la carretera y se pierden un accidente. Eso tiene el tiempo que lo estamos trabajando. De hecho, es un proyecto, la sala de velación, había diferentes lugares en Bellavista donde se podía haber construido en su momento. Y decidimos esa área porque ya está muy cerca hasta el Panteón. En su momento también queremos, a lo mejor posiblemente con alguna estructura, un techito ahí de lámina, hacer una capillita para que de la sala de velación salgan a misa ahí mismo y ya diga hasta el Panteón que ya está muy cortito. Y ya hay avances, también decía, ya avances. Entonces, hace otro esculto y es que me vean. También me acordaron las personas de los pozos, el cual también le pide que vaya usted para ver la solución de la calle Francisco Villa, que se inunda y que quiere que los ayude a solucionar ese problema. Y unas lámparas también solicitaron, que usted quedó de ir a ponerlas, bueno, el equipo, por el puente. Entonces, que le encargan mucho, que no se le olvide. No, no se me olvida. Son 10 lámparas, ya se está trabajando. De hecho, ya se instalaron las líneas. Y, pues, vamos, vamos, que le escapa. La calle esa me la solicitó también ya el delegado. Esperemos. Yo sé que hay mucha alegría por el tema de la maquinaria. La gente de campo, en la reunión que estuvimos ya del consejo, pues ellos quieren que sea solamente para el campo, pero la verdad que es algo que se ocupa para destacar las necesidades de nuestro municipio. El objetivo principal de esa maquinaria es el campo, pero no es el único. Tenemos que, como yo lo comenté en la reunión, generar un programa y marcar prioridades. De hecho, el delegado quería que se fueran a la maquinaria para allá. Entonces, digo, ¿cómo vamos a estar? Sí, es claro. Se tuvo ahí, ¿recuerdas? Otros dos puntos y ya. También en la Comisión de Turismo y Cultura, que estuvimos trabajando, acordamos en hacerle la solicitud a ustedes y al pleno, de que si antes de las fiestas se pudiera tener la plaza en mejores condiciones, por ejemplo, acomodar lo que hace falta de la fuente, subir el piso, habíamos platicado, pintar las bancas para que estén mucho mejores condiciones, y si se puede hacerlo antes de las fiestas, estaría excelente. Las personas también me lo han pedido. ¿Verdad? Y ya por último... Yo lo revisaremos, yo lo de la fuente no me queda muy claro porque... ¿La de acá? La de acá, que no hay fuente. ¿Por qué no hay fuente acá, presidente? No, sí, yo diría que no están, pero me quedan muy llamados. Yo sé. ¿Por qué no hay fuente? Porque de un presidente la tumbó. No, no fue en mi periodo. Dicen que sí. No, fue en el periodo de Luis, un muchacho se golpeó ahí, la quebró, se cayó. En el periodo de Luis Carrillo, un muchacho que estaba arreglando el árbol navideño, se resbaló y la quebraron. Pero fue en el periodo de Luis. Y luego un último punto, ya fue mucho. Por ahí, no sé si recuerden, la primera sesión y la segunda, yo propuse una iniciativa de hacer un día ciudadano, el cual me dijeron que no, porque había muchas necesidades. Después yo vi a otros compañeros del ayuntamiento que empezaron a plantar arbolitos y solo le cambiaron de miércoles a sábado ciudadano. No le hacen. Qué bueno que ya fue escuchada mi voz, qué bueno que se siguió, aunque le haya cambiado, nada más le pido que ahora hay que institucionalizarlo y que vayamos todos los regidores, porque hay muchas necesidades. Los felicito a los arbolitos, fue muy buena iniciativa. Sí, pero lo que pasa es que nosotros, a mí me lo solicitaron, plantamos arbolitos. Si usted quiere hacer lo mismo, puede plantar arbolitos aquí y allá. O sea, eso no es miércoles, ni lunes, ni jueves ciudadano. Esa es una acción de trabajo de un señor público. O sea, no es lo mismo ir a un lugar en donde participa todo el pueblo, en donde las necesidades de salud son muchísimas y que el recurso ahorita es cero. Prácticamente el tema de recursos federales no nos ha llegado y lo veo muy difícil que iremos de obra, pero sí lo que podamos hacer nosotros. Ahorita lo que acababa de comentar, precisamente usted es regidora de René, es un trabajo que se va a hacer con el pueblo y gobierno para un bien de un espacio público. Pero esta es una acción solamente de trabajo de alguien, de un grupo que no quiere decir. Bueno, la discusión, sí. Nada más si quiero aclarar que no se vaya a confundir la ciudadanía y mucho menos sus compañeros. Bueno, esta situación de plantar arbolitos fue, en primera, fuera del horario de trabajo. Fue asistido a unos compañeros que voluntariamente sacrificaron parte de su tiempo libre para ir a apoyar esta causa. En segunda, y sí que queda muy claro, fue con recursos económicos de gente que decidió donarlos. Tenemos a bien pedir el apoyo, no se derogó un solo peso, no se derogó un solo peso de la administración. Una palabra para que quede claro es que hemos tenido a bien acercarnos a algunas personas que nos han apoyado con árboles, de hecho ya aprovecho el espacio y ya conseguimos otros 20 árboles y vamos a ir a una siguiente etapa para tratar de reforestar esa parte del andador en Bellavista. ¿Por qué en Bellavista? Porque ese andador lo utilizo, lo utilizamos varios de los que participaron y surgió la idea entre varios compañeros, inclusive si checaron hubo muchachos apoyando que no tiene nada que ver con la administración. Y fue una iniciativa que la vamos a continuar fuera de lo que es la administración, entre amigos, con el apoyo de amigos, vamos a continuar reforzando esa parte. Y se me hace muy bien lo que comenta el presidente, que el día que, por ejemplo, cualquiera de nosotros los que estamos aquí me inviten a mí a participar, a reforzar a algún lado o a hacer alguna labor comunitaria fuera del horario de trabajo, cuento con eso, estaré para apoyar. Y antes, creo que si todos empezamos a tomar iniciativas de este tipo, en algo vamos a ir mejorando, en algo vamos a lograr, que vaya cambiando. Pero sí, que quede bien claro, fue con trabajo y recursos externos a la presidencia. No es nada oficial. Quiero tratar, más bien, pedido de favor, que se le dé seguimiento a lo que acordamos en la sesión anterior, con el tema de los estacionamientos en el mercado y en la plaza, que no quede al olvido, se lo pido de favor, para darle seguimiento. Y también que se le dé seguimiento, presidente, con lo mismo a la petición de la regidora Anel, con el tema de solicitar el estudio de impacto vial para Bellavista y para los problemas que aquí tenemos, principalmente para la calle Delicias. ¿Sí? Esa es mi petición. Y fue la otra del programa del agua ahí en Bellavista, ya la viste, ¿verdad? Sí. Eso es todo. Gracias. Nada más comentarte en el tema del estacionamiento, por ahí ya nos hicieron la entrega de un área de donación, falta que nos entreguen las escrituras, de un terreno que en un momento va a pasar por la posición del municipio, está allá por la sala de velación, y en el momento yo creo que vamos a acondicionar ahí cuando menos que esté limpio y que ya esté del lado y acondicionado para que sea ya parte de nuestra administración. Y la gente de la administración, para allá, y que deje de estar sabio limpio. Sí, con el tema de la señalética principalmente también, esto es lo que también para que se vea que sí estamos trabajando, actuando, no es más que se quede al oído. ¿Sí? Por favor y gracias. Regidor Raúl, tiene el uso de la voz. Buenos días. Buenos días. Tomando lo que está comentando la maestra Anil, hay un señor que se llama Mario Hernández que se presentó con su servidor, de hecho ya le hice el comentario al señor síndico, que él está dispuesto a darle mantenimiento al parque ecológico, nada más que le prestaran una parte de arriba para sembrar maíz, y él dice que se encarga de estarle dando mantenimiento al parque ecológico. Se le ha contado ya al síndico, me dijo que le voy a contar por usted. No, pero también me lo comentó a mí. Ah, sí, se lo comentó. Sí, el tercero me lo comentó, él le dije que viniera esa persona para ir y ver allá, porque no queremos invadir, porque a mí me dicen sembrar maíz, yo pienso que a mejor quieren agarrar el campo de fútbol. No, 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 dicen que él está dispuesto a darle. Yo necesito que vayan conmigo y digan, ver qué sí se puede y con autoridad de ustedes ver qué pueden hacer. Dicen que es encarga, y de todos modos se están en otras ocasiones. Porque como son áreas públicas no podemos en un momento ceder algo para eso. Para la gran pesca. Y al rato... Entonces yo le hago el comentario de que se presente aquí todo el centro. Ya, 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 ya habíamos quedado. Sí, que le den una. Sí, sí, a ver, además se sabe el comentario que siempre que esta persona se acercó a la sindicatura y, para no confundirnos, él habla de que se le preste todo un área para sembrar y circular, lo cual no le obviarle. Y él se compromete a mantener regado el campo. Porque es muy diferente decir, darle mantenimiento al parque ecológico. Porque ahí yo entendería que se encarga de todo y esa parte sí me la aclaró. Es de recagar y cuidar ahí el campo. Pero lo mejor sería que... Ese es uno de los puntos. Tenemos otro que manifestaron unas personas que están vertiendo la mayor parte de aguas negras ahí en el río. Pero que existe ahí una barbita en el río que es donde se está descharcando y está contaminando mucho. Se está bailando. Estancándose ahí en la... De hecho, pienso irle, si me dan la oportunidad con Sergio, para que vean cómo se hace. ¿Cómo es con Sergio? Yo ya hablé con Rodolfo para que en vez de entrenajes y agua potable, para que vaya y... Número uno, que le dé solución a la furra que hay, que parche ahí y que revise el estado del entrenaje. Yo me imagino que va a estar mal, pero sí, ya se está trabajando. Bueno, muy bien esto. Hay otra persona que tiene dos árboles, este... Aquí por Muñez de Morquecho. De hecho, es la persona que quiere... Lo del entrenaje, ya había un problema fuerte, que ya va a llegar ahí, que no se puede abrir de esa manera. El domingo pasado me invitó a su casa que fuera a ver. Yo no veo que estén dañadas la estructura de su casa, pero dice que le dañó y que por eso lo volvió a hacer nuevo. Bueno, aquí lo que se nos da la instrucción a usted, es un mando de un guayabo que es estar en los terrenos de Leo, el que tocan a mano machos. Pero él dice que nos metamos para tumbar, que consiga usted el permiso de con el señor. Y pues ya que se haga un análisis técnico por parte de ecología y por parte de Sergio, a ver si verdaderamente está dañando la finca y entonces va a ir a tomar otro tipo de acciones, ¿verdad? Entonces, no sé. Yo creo que es un señor que continuamente me está abordando, 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 ¿verdad? Yo pienso que primero debe de hablar con el dueño del terreno. Le dije yo que fuera a él, no, que ustedes son de esta gobierno, vamos a tomar a ustedes esta pregunta. Son de particular, ahorita. A él, no es para decirle yo que lleven a un acuerdo a ellos. Y que platiquen y ya depende de lo que queden y se ocupa la intervención a nosotros. Bueno, otra más. Ya, ya casi termino, ¿eh? Sí, sí. Este, como reflexión aquí para todos nosotros, en este mes cumplimos ya seis años que estamos laburando aquí. No, seis meses. Seis meses, perdón. Hola. Seis meses que estamos laburando. Sí. Sí. Un cargador, perdón, señor Ferro. Seis meses que estamos laburando. Bueno, ojalá y reflexionemos verdaderamente qué es lo que estamos haciendo nosotros como regidores. ¿A qué venimos? ¿A qué venimos? Exactamente. Y eso nosotros transmitirlo a los directores. Señor presidente, hay varios directores que están en una zona de confort. Tienen ya, repitieron y están muy tranquilos. Como le comenté la otra vez, los trabajos están muy difíciles, no hay en ningún lado de trabajo y si lo hay, lo hay mal pagado. Por eso, hay personas que son once de la mañana y están en su casa, tranquilamente. Hay personas que los buscan y no los encuentran. Directores. Perdón, sí, directores. Y no los encuentran. Lo que pasa es que eso, ese tema ya me sucedió a mí con el director de educación que teníamos, que me llegaron con ese cuento. ¿Se acuerdan? Que esto y que aquello y la verdad, muchas de las veces son director de educación. Sí. Entonces, hay que revisarlo, pero sí, vamos a hacer una reestructura. Hoy, con el tema de la inclusión de Catlán de Juárez al área metropolitana, tenemos que reestructurar todas las áreas, tenemos que capacitar, tenemos que trabajar, tenemos que estar todo el tiempo activos para que Catlán de Juárez, de verdad, sea parte e importante de la área metropolitana, porque se refiere muchísimo trabajo. Entonces, cuente con que vamos a trabajar, yo le pedí una, en una ocasión de usted datos y tenemos que juntarnos a ver una realidad, porque cuando queda todo en el aire, no queda nada claro. Entonces, sí tenemos que verlo. Ahora, mire, para terminar ese punto, hay varias elecciones que existen bastantes, bastantes programas dentro de la Secretaría del Estado. Bueno, si nos ponemos a ver, en educación, usted ya fue el que hizo la gestión de lo que se va a hacer. No estoy en contra del director de educación en su momento, pero era que ya me hubiera en la Secretaría buscando. La administración pasada, en ese tiempo que estuve yo, no es vanidad. Ya tenía tres recursos gestionados. Yo una cosa les digo a los directores, que en el escritorio no van a hacer nada. Necesitan irse a Badajara a estar buscando. Su servidor iba y se quedaba hace cuatro o cinco horas en una oficina y no me daban de ahí, me iba a otra. Entonces, por lo tanto, señor presidente, que le dé instrucciones al oficial mayor que realice su trabajo. Que realice su trabajo, porque es verdaderamente penoso para un servidor. Puras quejas. Y iban a hacer, ustedes siguen lo mismo y siguen con unas mal palabras que no les puedo decir aquí. Es todo mi comentario, señor presidente. Con gusto estoy para apoyarlo. Pero verdaderamente le estoy diciendo eso porque a lo mejor desconocen las acciones que estén realizando, los trabajos que estén realizando algunos de sus directores. Como lo comento. Hay direcciones que hay infinidad de programas. En todas las direcciones. En todas las direcciones. En todas las direcciones. En todos los programas. Desarrollo social. Una dirección que existe en tantos, tantos programas está completamente apagada. Es que no hace su labor de campo. Es que no hace su labor de campo. Para tomar el escritorio. Lo que dice el maestro, yo apoyo su propuesta. Ya que ya lleva tres años. No es para que no sean inexpertos. Ya tiene experiencia tres años. Y que sepa lo que ella es verdaderamente penoso y en la calle. Y que nos den puras quejas. Y es realmente impotente que no podamos nosotros dar solución de momento. Entonces, sí, le pedimos el favor. Tenga la seguridad que estamos trabajando y que vamos a actuar. Tomarnos todos los órdenes. Tomarnos todos los órdenes. Letidora Chiquita, tiene el uso de la voz. Gracias. Yo es de nada más comentarles. Se han acercado los vecinos de la Piedra Gacha. Están sufriendo mucho de agua. Y que cuando se les iba a habilitar el pozo. Que porque, pues, es de campaña y que no sé qué. Entonces, querían venir aquí a manifestar. Así que les dije, no, déjenme yo comentar. Y ya para tenerles una pronta respuesta. Sí, de hecho, el tema. Oye lo acababa de comentar en este momento. Del recurso para el pozo. Estamos buscando y buscamos. Porque ya le dimos. Solución no definitiva. A medias, vamos a llamar. Como estamos trabajando con la red que se hizo. Se está alimentando ya por medio del tanque. Y hubo todas las quejas de parte de ellos. Porque realmente para nosotros es muy complicado estar contiendo al pueblo de agua con una pipa. Y realmente esa pipa se ocupa para jugar incendios. Se ocupa para muchas necesidades. Y ellos, de la piedra gacha en específico, pues, nunca llevan una pipa por conta de ellos. O sea, a surtir sellos porque no están registrados con nosotros con el padrón de agua potable. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande. La pipa se dañó. Duró prácticamente 10, 12 días fuera de servicio. Y es cuando se vino la crisis. En ese momento siempre hemos estado surtiendo el agua. Solamente en esa ocasión, pues, cuando... No, si ellos están agradecidos, pues, con la pipa. Sí se descompuso y sí estuvieron... No, sí, pero que no lo consideren como que es una obligación de nosotros estar llevando agua con pipa. Es una obligación de nosotros surtir y dar los servicios públicos. Pero que sí entiendan que hacemos un gran esfuerzo para poder estar llevando hasta sus hogares esa dotación de agua. Y muchas de las veces se molestan porque no les llenan los aljibes completos. Es muy difícil. Sí, porque comentaban que... En esta época de sequía hay muchos incendios. Ayer ya se nos quemaban ahí el módulo de... Sí, a mí me hablaron diciéndome que no había pipa ni nada. No, pues es que tenemos broncas. Tenemos solamente una pipa. Esa pipa es para llevar el agua al pueblo y para apagar los incendios. Entonces es complicado ahora que hubo el incendio. También aquí atrás, en el área del plan, lo mismo. Tenemos nuestro equipo. Estamos necesitados de dotarnos de mayor equipo. Por aquí me llegó una información de una pipa. No es de una pipa, es de una motobomba que está vendiendo, que está por ahí por Querétaro. Y la veo yo en las condiciones que se ven, las fotorreversas se ven muy bien. Está muy barata. En su momento a lo mejor esa nos da la solución para poder nosotros ya estar más libres con la pipa. Viene una pipa también en el módulo de maquinaria que yo solicité o solicitamos. Viene también una pipa. Vamos a hacer uso como más nos convenga el municipio. ¿Sí se van a poder usar así? No, pues tenemos... O sea, como se dice, a conveniencia de uno, pues del ayuntamiento. No es así, pero la verdad es que hay una cosa, que se habla del Estado y los ejidatarios. Es como todo, los ejidatarios, la verdad, yo me respeto, es la gente más dañada, que pocas veces ya ha puesto atención. Y es la que nos da de comer y muchas veces no tienen para comer. Entonces sí tenemos que apoyarlo, pero necesidades como estas va a haber, va a haber excepción y tenemos que trabajar. Sí, sí, porque sí, ayer también hablaron a mí, pues era una familia que venía de Zapata, pues yo estaba en Guadalajara. Y dice, oye, no inventes. Obviamente ahí está, está tu hijo y no hay ni agua, no hay nada. Y yo así bien asustada, ay, ¿cómo? Y ya le hablé y dicen, ahorita va a venir el agua. Pero sí que se les pasó, o sea, que no pudieron hacer nada porque la pipa llegó tarde. Pero nunca llega tarde la pipa, le prenden pronto al fuego. Es diferente la palabra. Tú le prendes y te vas y ahí dejas el desorden. Y aquí es que alguien vio y que alguien habló y que la pipa estaba surtiendo lo de la piedra gacha, que vuelve a venir a llenar. Sí, sí, pues igual, como dice, es una y no puede darle a paso. Pues ojalá. Pues vean la posibilidad de la de Querétaro que dice usted. Hay que verla y con la aprobación de usted, a mí se me hace muy barata. Anteriormente ya nos había comentado. Sí, pero esa no la... Lo que pasa es que a mí cuando yo fui a ver esa pipa, esa motogomba, la vi y la vi en muy buenas condiciones. Se probó, vino gente especializada, que arrumó el principio de la prueba. Y a mí me dieron un costo, un precio de doscientos setenta mil pesos. Y yo les dije que sí, hablé con el tesorero, hablé con ustedes. Y estábamos viendo la posibilidad de darme un gancho y pagarla cuando tuvieron ese recurso. Pues ya me le subieron cien mil pesos nomás de un día a otro. Y dije yo, no, entonces no están escuchando. ¿Por qué les había dado un precio a ustedes? Me lo suben y al rato van a decir que usted está mostrando. No, pero sí nos comentó que sí se lo habían subido. Pero que si era, sí estaba de bueno. Bueno, estamos en sesión. Vamos, vamos. Sí, no, es todo yo lo mío. Ok. Señora Chayó, tiene el uso de la voz. Bueno, yo más que nada, presidente, recordarle en mi reglamento para que sigamos aquí con mi clavo a seguir trabajando en mi comisión para ver lo de mi reglamento. Ya veía ahora lo que hay para, pues, para no estarme dormidota. ¿Verdad? Esa es una. La otra es lo de René, casi todos los compañeros, yo traigo casi todas las quejas que traen los compañeros. Yo quiero decirle, presidente, de que la ciudadanía está desesperada. Ya se la voy a hacer breve. Las quejas que todos los compañeros han dado, me las han dado a mí también. También, este, por ejemplo, lo de René, él está muy dispuesto a cooperar para lo, porque me han estado hablando duro con lo del parque ecológico. Entonces, pues, tomarme en cuenta y acercar a René para que platique con ustedes. De lo que hablaba el maestro aquí presente. Bueno, acuérdense que yo desde el principio empecé y le puse mi queja de que había que hacer una reingeniería. Yo pienso que todos se acuerdan. Y, ¿por qué yo lo propuse? Porque yo vi, no me consta, me consta, la gente se quejaba conmigo. Entonces, buena atención a eso. Propuse lo de la reingeniería. Esas son las primeras cosas que yo pedí. Entonces, pues, estoy de acuerdo con el maestro. Ojalá que usted no lo tome en cuenta. De lo del ruido, bueno. Ahí también hay que tomar en cuenta las casas, presidente. Para todos lados. ¿Verdad? Porque hay casas que aunque no sean bares ni sean negocios, pero tienen un ruido que caece en la boca. Qué bueno. En los pozos, presidente, hay un clamor. La gente pide sus títulos. Y ya ve que yo ahí voy de chismosa a Guzmán cuando vinieron. Y, pues, ojalá se pueda tramitar los de los títulos también para los pozos. La gente pide... Es cuestión de organizarnos ahí. Organizarnos. Porque ponen su comité y ver, porque los pozos tienen otra particularidad en donde están asentados en un área federal. Y el presidente... Donde tenemos que ver cómo vamos a trabajarle para que se puedan dar sus títulos. Miren, por ahí me llegaron humores de un diputado de Morena que me dijo que piensa que sí se van a poder regularizar los pozos. Entonces, pues, a mí me da mucho gusto. Porque es un clamor de la gente y entradita para el juntamiento económico. Aunque algunas personas de los pozos ya están pagando. Pero, pues, qué mejor que sean todos, ¿verdad? Ese es uno. Ahora, de lo que me comentaban los compañeros de todos los arreglos de la plaza. Oye, presidente, ¿no sería bueno que usted nos haga una propuesta para pintar la plaza? Que sería bonita. Y, ¿por qué no? Que no todo sea para el ayuntamiento. Que cooperemos nosotros. Pues, aquí en la plaza no me digan que todos los que estamos no podemos soportar. En la plaza están los que tienen. Bueno, razón de más. Entonces, exijan a los que pintemos la plaza. No, ponemos de acuerdo. ¿Verdad, presidente? Para que quede bonito. Porque es una queja de la plaza y la plaza y la plaza. Entonces, pues, ojalá sí se tome en cuenta eso. ¿Verdad? Otra de las quejas de la romita, incluyendo que yo también ya traía lo de la fiestecita que quieren hacer, presidente. Bueno, yo hablé con la muchacha. Y yo le dije, mija, del ayuntamiento no hay tanto dinero. Te fuiste grande con lo de la música. Le dije, y pues el presidente de la república no está diciendo que usted iba. Entonces, pero vamos a tratarlo en el cabildo para ver con qué se te puede apoyar. Ya usted nos dio una panza de lo que sí le pueden ayudar. Y pues yo le dije a la muchacha, ponte a trabajar como en los pozos. El muchacho de los pozos se puso a trabajar y hizo todo el tipo. Lo que pudimos cooperar y ahí con la romita. Entonces, espero que también haya un poco de apoyo para la romita. Y ya en la romita, presidente, no es tan vice, vice también del camino. Allí entran las máquinas. Pero como yo vi a la reunión de usted, los ejidatarios se pusieron muy que primero ellos. Pero ya estamos trabajando en la romita con los reempedrados que hemos solicitado. En la loma. En la loma del partido. La loma es aquí, la loma es allá. Me estoy hablando de esa. Yo estoy hablando de la loma de la santa cruz. Del partido. Sí, gracias, porque sí, ya están reempedrando. Ya se está trabajando. Ya se está trabajando, Chay. Oh, no me hayas dado cuenta, la verdad. Ya se está trabajando ahí. Esa solicitud me la trajo la regidora Mari. Sí, sí, pues a Mari y a mí son los que no nos agarran. A Mari por sus familiares y a mí por Teresa. Pero la gente de aquí nos agarran a Mari y a mí. Entonces, pues qué bueno, me da gusto. Los arbolitos. Ok. Eso de los arbolitos. Yo les quería proponer a todos los compañeros. Vámonos preocupando. Por ejemplo, la regidora de la Resolana. Pues conseguir los arbolitos para la Resolana. No sé si usted nos pueda conseguir un buen precio, presidente, por medio del ayuntamiento. Pati, donde vea, que también. Él y todos nosotros. ¿Verdad? Yo, si usted me ayuda con eso, yo los voy a poner en la romita. Porque en la romita hay muchas quejas. Me dicen que por qué no arbolitos para la entrada. Para la entrada. Entonces, pues también eso. Ellos los cuidarían. ¿Por qué? Ellos los cuidarían y regarían. Porque recuerden que nomás tenemos una pipa. Bueno. Y no vale. Hay que decirles. Y el hogar también. Hay que decirles. ¿Cuánto cuesta una pipa de agua, presidente? Pues depende. No es lo que cueste, sino que esté desocupada. Desocupada. Pero la de nosotros no da abasto. No. Si la de nosotros la lleva, pues no cuesta nada. Porque tenemos que regalar nosotros. No, por eso le pregunto el precio. ¿Cuánto cuestan 600, 800 pesos cada viernes? Bueno, por eso le pregunto. Para ver de alguna manera. No, pero si ellos ahí viven, pues de ahí de su casa. Apoyar a Ángeles para que los lleguen. No, no ocupan. Porque allá los que se están haciendo. Pero Chayo, maldito. Se hizo compromiso con la misma gente que trabajó. Son tan medio de la empresa. No, no. No, no. No, no. Pero también los pandeos presidentes se secaron mucho. Sí. Porque no le regalaron. Porque no hay la posibilidad. Sí. Son muy grandes, con mucho árbol, pero ahí va. Bueno. En lo de Mario Hernández, a mí me trajo la misma queja. Y yo sí le dije, bueno, eso lo tienes que hablar en el ayuntamiento. Porque no sabemos dónde está ese ferio. Capito, aguántate. Nada de que, pues, agarrar un pedazo y sembrarlo, ¿verdad? También, él vino conmigo, pero yo le dije que era cuestión de aquí de ustedes. No, pues, es cuestión de todos nosotros. Ahí es un área pública y habría que ver. Hay que analizar la situación. En lo del agua de la piedra gacha. Ahí a mí me ha entupido de lo que no tiene una idea. Un día una señora me llamó llorando porque no tenían agua. Y me dijo, chayo, llegó la pipa y nomás le echó agua a una persona. A todos los demás nos dejó sin nada. Y ya anda, como que entra Pelón. Y dice, a ver, Pelón, ven para acá. Pelón me lo negó. Dijo que les había echado todo. Pero la señora llorando me llamó que no le habían dejado agua. Enseguida agarré a Rodolfo. Ya le comenté a usted en personal lo que me dijo Rodolfo. Pero a lo mejor, como dice el maestro, a usted le dicen que sí. A lo mejor realmente, porque la señora estaba llorando. Y yo le dije a él, me acompañas un día y vamos a llevar a Pelón para que la gente ahí lo agarre y le diga, para ver cuál es la verdad. Por si prende el tema de mucho. No, pero si a él y yo vamos, a mí la gente va a decir, sí es cierto, señor, usted no nos echa agua. O sí nos echa agua. ¿Verdad? Y ya a él y yo andamos en eso. ¿Verdad? Pero sí ponenle atención porque la agua es un derecho de la gente. Sí, nada más que. Y nosotros como ayuntamiento, ahora yo entiendo. Es por eso que le digo que conviene regularizar todo lo que se pueda. Porque entonces si vente con tu previa, vente con tu agua y paga la papodesca. ¿Verdad? Entonces es bueno en un momento dado también para nosotros. Y pues lo... Esto es lo de la... Ah, yo tenía aquí una pregunta. ¿Por qué cambiaron al director de licencias y padrones de desarrollo? Porque lo metimos en el consejo rural. Sí, sí, ya vi. Para allá el veterinario. ¿Y esto más adecuado? Sí, sí, por fin. Más adecuado el café veterinario. Hasta ahí estoy de acuerdo. A mí, yo le pedí, Hugo, no te vayas. ¿Viste? Para que ayudes a las cobranzas y todo. Por ver el problema que hay de las cobranzas. Y él me contestó. No puedo. No puedo trabajar con el tesoro. Y me dijo muchas cosas que me las guardo. Ya se las platicaría. Está en lo personal. Dijo, o me voy a otro lugar o me voy. Y me dio gusto pues verlo. ¿Verdad? Que le acomoda más a su profesión. Le queda más a su perfil. Estar en el tesoro rural. Y a lo mejor yo digo que los trabajos se les tiene que exigir. Se les tiene que exigir. Yo para mí, yo lo he comentado con varios de los que están en tesorería. Y todos me han dicho que es una excelente persona. Pero es muy enérgico. Muy enérgico. Pero cumpliéndolo con su trabajo, es la persona más sencilla que el tesorero. ¿Quién? El tesorero. Los mismos que trabajan ahí dentro. Bueno, yo tengo otra queja. A ver, a ver, a ver. El otro punto tiene. La de tesorero. Sí, el tesorero. Que le aventó a una de las señoritas que están ahí. Un puño de papeles en los pies. Y que otro muchacho que está ahí la recogió. Es cuestión que usted lo investigue. ¿Verdad? Vuelvo a lo mismo. El respeto a las mujeres. Se nos puede jalar las orejas y nosotros tenemos que... Yo de mi parte detesto una casa donde mande la mujer. No, no, no. El que manda es el varón. Pero con palabras. Porque pues a mí me avientan unos papeles en la pieza y ahí se lo voy. Yo me comprometo. Y lo de uno. Ya es lo particular. Yo se lo... Y digo, pues, esto es cuestión de usted. Por último. Yo tengo una duda. ¿Por qué las tarjetas que nos dieron de... Para identificarnos como regidoras? ¿Por qué trae una numeración? Allí dice, por ejemplo, la mía. Empleado, 675. Y me da gusto lo que usted nos dice. Que va a haber recorte. O que va a verificar a ver cómo está. Porque son muchos trabajadores. Son 600 trabajadores. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Es un orden de... 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 Control, pero no... No, no. ¿Son 300 trabajadores? ¿Son más, por qué? Sí, sí. Sí, sí. Yo pienso que sí son más. ¿Son qué? ¿Son más de 600? Habría que revisar la nómina. No, no. mire yo le voy a dar para que la vea pero no jamás llega yo nomás envié a 2675 ay Dios mío no yo dije pues de donde salta el presidente bueno yo puedo intervenir tantito en ese dato para que no quede tan así tan abierto digo yo me aventuro a decir que no porque sé lo difícil que es completar una nómina con 250, 300 empleos entonces el doble pues no nos alcanzaría sí claro por eso lo digo y también los invitaría la página de transparencia del ayuntamiento es bien práctica meterse también invitar a la ciudadanía es bien práctica meterse investigar y ahí está mucha información porque de lo contrario se debería entender que aquí en el pleno tocamos temas así Mari y te lo digo así cuando dice son más entonces queda como ante la ciudadanía que unas regidoras están diciendo que no conocemos o estamos asegurando que son más de 600 y yo la he revisado la nómina y no son más un día Chay y yo la revisamos y no son claro que no o sea no, no, no 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 no lo que ustedes digan debe tener mucha credibilidad en todo lo que digamos tenemos que medir en lo que decimos claro que muchas de las veces lo que decimos por ejemplo a veces como por vacilada pero esto es algo sé para terminar ese comentario y decirles recordarles que lo que nosotros digamos aquí queda asentado queda grabado queda en el libro de actas y es una ley lo que nosotros digamos claro somos uno de los representantes del pueblo y aquí se toman las decisiones más importantes entonces lo que aquí se diga es lo que se transmite con la ciudadanía es una responsabilidad en la que debemos todos de comentar hay una cosa aquí señor Echello si no me ha puesto en el trasparence está pues yo lo que me dio un día de trasparence parece todo todo de trasparence ya estuvo bien no no empezaron es que solicitarlo directamente aquí en la oficina no ya lo estoy viendo con el orden del día ya terminó ya tengo gracias yo quisiera hacer un comentario con respecto a los árboles sería bueno de Chayo ahí como comentó usted se requieren muchos árbolitos en esta parte y sobre todo lo difícil no es conseguir los árboles ni plantarlos lo difícil es mantenerlos sí le invitaría no sé que se junte un grupito de personas que tengan un cuerpo libre y apoyen con sembrar los árboles con mantenerlos porque lo que hicimos en Bellavista no se nota pero hicimos con recursos propios conseguimos patrocinadores y lo más importante los estamos yendo a regar nosotros estamos yendo a regar cada tercer día para que no quede esto como que es un granumbrón de que quieren poner algo hay que mantenerlo así sería bueno que tomaran esa iniciativa también ustedes hacer un grupito de personas que consigan los árboles ustedes que los planten y que los mantengan para que aligerarle el trabajo a la administración porque sería muy difícil que la administración regidora Pati tiene el uso de la voz yo nomás quería pasarte la voz de la colonia cuando se va a realizar la obra que tú lo dijiste en campaña que pasa que la situación de la subida de la colonia bueno aclarando no es el de la subida es el de la parte plana de donde vive Lupe Flores esa subida porque la voz lo dijiste que no es el privado Francisco Villa porque luego a veces queda por lo que acaba de comentar el regidor lo que dice uno aquí queda el compromiso queda toda la parte plana la que está bien dañada ya se entregaron vinieron ellos a hacer levantamiento yo acabo de platicar con el área de obras públicas ayer en donde nos acaban de avisar que ya fue aprobado todo lo técnico entonces como ya fue aprobado lo técnico yo pienso que ya están en el tema económico posiblemente en 15 días arranque los dos entonces no hemos dejado de lado ese asunto más que me dijeron recuerda yo te paso la voz le quiero arreglar que no nos ha dado la voz si gracias secretario primero mencionar y dar una felicitación pública a quienes organizaron el desfile de la primavera aquí en la cabecera municipal las escuelas los kinder fue un evento muy bonito muy lucido a los que nos tocó verlo y de verdad creo que Catlán ocupa más y en municipio las delegaciones algún tipo de eventos bien organizados de esa naturaleza creo que fue el área de educación si mal no recuerdo turismo educación cultura muy bonito esto muy lucido este y empezando con los temas decirles primero en el tema de ecología es bien sabido pues la problemática que hay a nivel mundial con el tema del calentamiento global yo no sé si alguien exagera o hay informaciones que exageran que si no cuidamos el planeta las cosas se pueden complicar y creo que tenemos un deber este como como regidores como ayuntamiento de poder organizar alguna alguna actividad muy seria en la plantación de arbolitos en la limpieza de arroyos de canales de todo que ya lo escuché el presidente también en la reunión de desarrollo rural este de los compromisos para que que adquirió en la limpieza de los canales de los drenes del Magdalena por ejemplo que es el central que es la descarga principal del municipio pero también enfocarnos en algunos temas yo los escucho bien el tema de los arbolitos es bien es bien bonito puedes tener la responsabilidad así pero presidente sería importante este que el área indicada nos pudiera otra vez generar un estudio en donde si se pueden plantar qué tipo de árboles son aptos para esa zona para ese suelo y en donde podemos hay un sistema este de riego que puede tecnificado se llama tú conoces mucho de eso presidente en donde en qué zona si se puede tecnificar algún riego sistematizar algún otro yo por ejemplo diario que entro por el camino de los chorros la entrada a Miravalle veo los dos costados donde se puede poner un sistema de riego donde se puede plantar algún tipo de árboles donde este todos sabemos que se pueden conseguir árboles que sin costo por ejemplo las zonas militares liberos del estado este algunos otros dependen si el desarrollo rural no sé si Zagarpa este pueda quedar pero sí que te entreguen un estudio que te dé algo así de decir bueno en Acatlán donde sí se puede y se puede regar sistematizado y donde hay que talacharle donde hay que meter al Conaleva la prepa la zona de ese rumbo la salida hacia el poniente del municipio este algo donde Ecología de Veras presente un programa bien completo donde nosotros también le podamos entrar vamos a decir bueno apadrinamos esta zona estar al pendiente llevar agua este abonar los árboles está muy muy al pendiente pero que que de un resultado increíble pues en ese sentido el segundo es el tema del parque ecológico fíjense todo surgió a raíz de unas redes sociales donde publican ahí sé que el presidente fue que estuviste al pendiente que has estado al pendiente que ya traes una idea muy concreta ahí en ese sentido también lo sé lo escuché de casualidad si fuiste verdad el parque ecológico estaba yo aquí cuando dejé así de poder decir algo este se habla de una persona que quiere ahí sembrar la vida de que fíjense bien cuando es un bien del municipio y es el parque ecológico el ayuntamiento podemos nosotros mantenerlo con nuestras posibilidades lo poquito que tengamos si tiene mucha agua el parque ya lo viste de hecho nosotros tenemos quien esté entendiente desafortunadamente tuvimos dos rojos de válvulas donde nos dañaron todo el sistema de agua potable pasó lo que sucedió pero tenemos quien está regando de hecho ya implementamos algo nuevo ahí donde ya hay más facilidad todavía tenemos la gente que está trabajando yo oigo las posibilidades que llegan como solicitud por ejemplo al maestro pero tenemos que hacerlo nosotros bueno eso es obligación de nosotros mantenerlo y como las plazas públicas de ese parque que es el único que tenemos con sustento legal entonces tenemos que estar muy atentos pues vamos al presidente que bueno que ya me da más gusto porque entonces al principio se sentía que algún ciudadano uno queriendo hacer eventos el otro queriendo darle mantenimiento ahí pero que bueno presidente y te felicito que le echemos todas las ganas y cuenta con todo el apoyo de nosotros en lo que podamos ayudarte en ese tema para no andarle buscando en otros lados tenemos un pulmón muy fuerte en el municipio que es el parque ecológico un tema que ya tomaron cartas en el asunto yo creo que lo mencionaste porque si no nos hubiéramos quedado de hecho servicios generales estamos en esto vamos a ponerle una tapa a estas esas son las que se robaban las válvulas entonces ya le hicieron tanta información si no 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 ya esto se está trabajando ah pues ya vi ah que bueno que bueno terminando con el tema yo desconocía eso pues pero que bueno que hay chicanas y ahí estamos para apoyar en lo que sea en lo que se ocupe ahí estamos hay un tema muy delicado presidente eso me lo contaron ayer en la mañana y me hablaron los padres de familia muy asustados y uno de ellos me dice es el segundo incidente de camiones en Bellavista el primero fue resulta que los camioncitos de Bellavista en el tramo de Bellavista aquí el día de ayer uno de ellos impactó en la madrugada sí los que venían a la secundaria de pasajeros en la mañana y me dice el papá dice yo platicé con el chofer y dice que fue parte de los frenos que no se le ha estado dando mantenimiento a los camiones y le dice el mismo papá hace 15 días también le fallaron los frenos a otro y se recargó ahí en la bodega con los traigan y se llevaron espejos hasta que el camión se paró quiere decir que puede ser una bomba de tiempo de los de Jesús que por algún descuido o algo no se les esté dando el mantenimiento a los camiones ahí si algo se pueda sí lo que sí podemos hacer cuando tenemos hacer un oficio sé que es un particular claro pero donde estemos solicitando el mantenimiento de su médico posiblemente lo tengamos que hacer con una persona en la casa yo no he visto el club y el último punto presidente en el municipio de Acatlán nos gusta mucho la fiesta a todos nos gusta y este sé que el año pasado muy atinadamente la educación pasada más bien hicieron una fiesta que se llamaba la feria de la caña ¿verdad? ¿la van a volver a hacer? está solicitado el recurso se está solicitando parece que sí ah ok está trabajando y vamos a generar algunas reuniones con las áreas correspondientes con las áreas correspondientes porque es la feria de la caña la CNC la CNPR fue involucrado y nosotros todos los que estamos ahí pero ya estamos hablando la vendidora la propuesta es la siguiente presidente ojalá lo puedas tomar en cuenta que en esa misma feria de la caña se pueda tomar un evento como un tipo no un tipo una exposición ganadera creo que en el municipio de Acatlán a mí la gente también me dice oye no va a haber nada no va a haber nada anteriormente la tradición era en mayo en Acatlán era una feria taurina después hicimos una expo ganadera y y este tomarlo en cuenta presidente que a través del consejo de desarrollo rural que es el área encargado del sistema agropecuario o del sector pudieras contemplar que lo propongas tú ya está programado un evento tipo expo ganadera va a ser aquí en la carrera municipal te platicó con la gente que está integrando el consejo de hecho ya te hicieron por ahí una solicitud de unos documentos en donde les voy a decir prácticamente el área el área es al frente de la zona de la nación ahí es donde ya tenemos el terreno nosotros y nos van a facilitar el área pero va a ser no va a ser por parte de la administración podemos participar nosotros y estar dentro de ese mismo programa que están haciendo ya el área ganadera de aquí de nuestro municipio entonces estamos dando las facilidades yo no le veo a mí para la organización y por qué no meternos como gobierno podemos meternos como gobierno y ampliarles hay toda la facilidad nada más habría que ver si nos metemos como gobierno que nos va a tocar poner esto claro claro no porque las otras expo no tuvieron éxito no no había dinero yo me refiero yo me refiero no no se perdió te voy a decir por qué cuando nosotros hicimos la expo ganadera nosotros recibimos un apoyo de la cervecería con uno de un millón y medio de pesos para el evento entonces este ese era para para gastarnoslo en la actividad yo me refiero más bien por ejemplo no se una exhibición de 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 tractores de 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 maquinaria te va a invitar te va a invitar a a a a casas comerciales bueno el tema de maquinaria el tema de insumos como son como es una ex pues esta va a ser una mini pues te va a ser la primera y va si lo va a iniciar pero a mí me gustaría perdón que fuera el ayuntamiento o sea como ayuntamiento a través del consejo que ya ya te solicitó por parte de ellos ya se autorizó pero también el ayuntamiento puede participar pero al participar tú lo acabas de mencionar le dieron un guión y medio de pesos pero hicimos ahorro si era otro rollo acá lo podemos hacer diferente me imaginaba diferente hay que ponernos de acuerdo y lo vemos en los particulares a través del pero que se trae el consejo es la misma gente del consejo de hecho es el área ganadera es un poquito es todo ya es tocanse a los de allá del parque colombico lo más recordable para la recuperación de colombia se acuerda que usted dijo que ya casi tomando en cuenta eso la semana esta próxima nos sentamos veamos como está todo el avance legal y vemos para que para que tenga la puerta de brind usted presidente ¿descrita de puntos? bueno yo tengo unos puntos que quiero comentar con ustedes pero no quiero dejarlos aquí la sesión es algo fuera de la atención lo único que si puedo tocar en este momento comunicarle lo que ya habíamos hablado que traemos el tema de los límites territoriales pero esto ayer estuvimos en una en una capacitación a nivel de estado en donde el estado está queriendo definir los límites de cada uno de los municipios y más se les facilita a ellos ahorita en los municipios que no hay conflicto en donde no hay algún interés monetario porque no hay inversiones entonces ellos están buscando definir definitivamente ya por ley los límites pero nosotros tenemos un conflicto que viene de las limitaciones de atrás con los límites territoriales en donde los presidentes llegaron a algunos acuerdos en sus momentos la verdad yo respeto todos los acuerdos en donde ellos estuvieron en donde ya nos dimos a la tarea de buscar las actas de la encamada porque se mencionaba que no había actas si tenemos actas en donde hay información y tenemos ese conflicto con nuestro vecino hermano de Zapuero y tenemos que llegar a alguna alguna negociación que nos vaya bien a todos los habitantes de Zapuero pero todo esto debe de ser aprobado por ustedes como cabina y solamente decirles que solicito en este momento a ustedes el apoyo para que nosotros busquemos resguardar nuestro territorio que es muy importante yo espero lo he dicho que el presidente jamás va por el sol a decirles el apoyo de su cabina para que este vamos a llamarlo así este tema legal llegue a buen fin solicitarles el apoyo para que en su momento cuando se requiera nosotros defender voy a decirlo así defender lo que tenemos defender lo que es nuestro legalmente tenemos que buscar todos los medios presentar todos los probatorios y si solicitar el apoyo de unidad de todos ustedes los regidores síndicos para que esto camine entonces muchas cosas se hicieron en el lo que se quisiera para que esto quede en un registro someter a consideración si están de acuerdo para que ese apoyo se vea plasmado aquí si ustedes tienen a bien y si no aquí quedará el registro entonces sí quisiera pedirles someter a consideración que ustedes están dispuestos a que nosotros defendamos nuestro territorio y digo nuestro territorio porque nosotros nos están entregando cuando estamos a la administración nos entregan un municipio en las condiciones que nos entregan tenemos que buscar que cuando nosotros salgamos nos entreguemos de la misma manera sé que debe haber negociaciones sé que se debe de hablar sé que debemos de ser maduros pero también sé que tenemos que en su momento resguardar lo que se nos entrega en su momento si quisiera que esto quedara documentado para que a través de los años si esto no llegamos a un final feliz en nuestra administración junto con nuestros hermanos de Sacualco mis hermanos lo hablo así porque realmente somos calicienses mexicanos y nos apreciamos las diferencias en este momento territoriales son diferencias de seguir detrás pero sí quisiera que me diera el favor de someter a consideración para que si tenemos la aprobación de camino seguir con este proceso buscando llegar a un acuerdo conciliatorio que nos beneficie a todos y que ese acuerdo venga dependiendo de lo que ya traemos de antecedentes para que ustedes estén de acuerdo en su momento buscaremos también apoyos los legales de ellos ya traen un grupo importante de apoyo de abogados de un fe entonces tenemos que trabajar para defenderlo promételo por favor secretario de la federación no sé si quiere participar antes sí claro mira presidente decirle a todos hemos tenido muchas diferencias en el transcurso de los seis meses yo he votado muchas cosas que no me han parecido correctamente por ejemplo algunas designaciones tuyas en las que estoy en desacuerdo algunas decisiones gracias a mi forma muy particular de pensar pero en este caso presidente no debe de haber diferencias en este caso tenemos que unirnos todos todas las fuerzas políticas del municipio de Catrán de Juárez para apoyarte en las decisiones que tú tomes que tengan adentro equipo jurídico en la defensa del municipio y que de parte mía yo conociendo el tema me di a la tarea de hablar con el coordinador de la fracción del PAN en el Congreso del Estado Gustavo Macías Andrano y estar a punto de darme una cita a ver si me pudieras acompañar para que a través del Congreso te encuentres con el respaldo de su parte de la fracción del PAN y de los nueve diputados que podamos apoyar la postura de la legalidad en cuanto a los límites territoriales y de defender con todo cuentas con todo el apoyo en ese sentido y adelante lo que ocupas gracias bueno repetirle lo que dice Edel yo estoy por comunicarme también con el presidente de los de Morena para pedirle el apoyo ojalá y logremos que la cita sea en mi comía verdad vemos al del PAN vemos al de Morena para que nos apoye el presidente y de mi parte todos el apoyo porque es muy bien es Ciacatlán y hay que defender lo que es Ciacatlán también le quiero reiterar mi apoyo y me atrevo a dar por mis compañeros vámonos con todo a defender lo que es un puesto conforme a la ley vámonos con todo de acuerdo de acuerdo muy bien de hecho acabo de comentar cosas muy importantes en donde yo acaba de mencionar la regidora y el regidor de acuerdo de acuerdo a la ley nosotros tenemos fundamentos tenemos información del instituto territorial del INEGE ahí hay mucha información pero toda esa información es información que ellos generan para tener una referencia de los límites de cada uno de los mundos toda esa información que ellos tienen no es definitiva esa información que ellos tienen es simple y sencillamente una guía para que los municipios sepan por donde van la definitiva a este a este a este conflicto es la que tomemos los cabidos de Sacualco Acatlán para dejar ya en claro eso sé que no es algo fácil de que es algo difícil ojalá que si pudiéramos lograrlo estamos en mesas de diálogo y la Secretaría General de Gobierno en los próximos días tenemos que presentar toda la documentación que nos avala yo comenté con ustedes que íbamos a buscar también apoyo externo para este trabajo en donde fundamentemos todo lo que estamos haciendo yo tuve la la presentación en la Secretaría General de Gobierno yo tengo informaciones donde Acatlán de Juárez históricamente es desde Catarina para acá la verdad que tenemos que ser maduros al final le hemos tenido en la cabeza el acueducto era por este ¿no? la historia de nuestro municipio entonces vamos a buscar vamos a buscar llegar a una conciliación porque el más perjudicado es el pueblo si nosotros tomamos una mala decisión y si entablamos un conflicto legal fuerte te viene una incertidumbre muy grande donde están las inversiones y también nos va a provocar un gran problema de nuestro municipio tenemos que buscar llegar a una conciliación para que esto se 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 yo yo nomás terminando y decir algo a favor del municipio presidente tuyo sé el trabajo que hizo Putla con el conflicto también te felicito maestro por haberme presentado con mucha este dureza y con la ley en la mano haber defendido al municipio en ese conflicto en días pasados y que también la gente sepa que vamos a defender con todo Acatlán porque si lo que interesa a otro se acuerda con específico es el tema del centro logístico decirle que el centro logístico la idea la el inicio del centro logístico fue en Acatlán de Juárez con tierras en Acatlán de Juárez y con una proyección muy clara sobre el municipio de Acatlán de Juárez sé que pudo haber intervenido en algún momento alguna situación el presidente actual del municipio hermano pero que el proyecto del centro logístico fue para el municipio de Acatlán de Juárez así no sirve muy bien bueno si no hay algún otro comentario adelante secretario presidente con un expor si usted le diría cómo caer el acuerdo a ver si se solicita se autorice al presidente síndico y secretario general que realicen las cuestiones y negociaciones necesarias para iniciar con la defensa de los límites territoriales del municipio de Acatlán de Juárez para definir la defensa y definir los límites se solicita y se autoriza el presidente síndico y secretario general realicen las cuestiones y negociaciones necesarias para iniciar con la defensa y definición de los límites territoriales del municipio de Acatlán de Juárez así así es ponemos a consideración el siguiente punto de acuerdo donde se va a al presidente síndico y secretario general realicen las gestiones y negociaciones necesarias para iniciar con la defensa y definición de los límites territoriales del municipio de Acatlán de Juárez quien esté de acuerdo le pido que manifieste levantando la mano señor presidente le informo que se actualizó el acuerdo donde el presidente el síndico y el secretario general podrán realizar las gestiones y negociaciones necesarias para iniciar con la defensa y definición de los límites territoriales del municipio de Acatlán de Juárez con 11 votos a favor de 11 días presentes y el secretario bueno agradecer ese apoyo y un compromiso de nuestra parte a hacer lo que nos corresponde continuando con el orden del día el siguiente punto es la clausura de la sesión y el siguiente punto que nos ha dado la sesión siendo las 10 horas con 23 minutos del día fuertes de la sesión de la sesión vamos por concluir los trabajos de esta sesión de camino muchas gracias no se vayan